con tanta insistencia se la voy a dedicar a él el orgullo de todo buen mujeriego el orgullo de todo buen mujeriego es tener una colección de mujeres porque así con el tiempo va descubriendo entre todas cual es la que más lo quiere el orgullo de todo buen mujeriego el orgullo de todo buen mujeriego es tener una colección de mujeres porque así con el tiempo va descubriendo entre todas cual es la que más lo quiere y por eso yo estoy pensando en serio voy a hacer una colección de mujeres y por eso yo estoy pensando en serio voy a hacer una colección de mujeres la primera fue Juanita le entregué la vida mía la segunda es María Luisa la tercera Ruth María a la cuarta y a la quinta no las nombro todavía a la puerta y a la quinta no las nombro todavía a mi compadre en el sombrerito parece que le cayó ¡Has Street! ¡Has Street! ¡Has Street! ¡Has Street! ¡Gracias! Me perdonan que no mencione las otras, me perdonan que no mencione las otras, porque apenas mi colección ha empezado, pero algunas me han resultado celosas, y las tengo que manejar con cuidado. Me perdonan que no mencione las otras, porque apenas mi colección ha empezado, pero algunas me han resultado celosas, y las tengo que manejar con cuidado, esos nombres los tengo muy reservados, si los digo se me complican las cosas. No importa si es pelirroja, si es blanca o es morenita, si es maluca o es bonita, porque a mí me gustan todas, a las placas y a las gordas, también les pongo la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!